I'm only just past the time There's something wrong here, there can be you the night Yeah, it's gonna be shot Copies Pa ser desordenado tengo Tengo Un constante entrenamiento Soy un tesoro, he forrado en piel Aquel fiel amigo de lo incorrecto Y algo que esté poco bien Homino y corría y químicos con precios Un caminante no turno con un ritmo en la sien Nunca estoy bien, siento Jamás voy descubierto, lo pongan y lo convierto Y a la ley falto, respeto No te también, no pongan reglas Que sos un reto, pacto un hueón Desordenado y poco hueso Solo que deje un rap, si de este barco voy a bordo Vas para que viene el atajo y pago y gire por el borde Checa la corte, que no hay orden en la corte Que acaso entoro y nombre más comportamiento Soy un desorden, no busco interesarme Solo sé que existe la palabra, nunca es tarde Cuando la aplicaré, eso sí, yo no sé cuándo No la espero, yo quiero seguir vacilando Soy un desorden, no busco interesarme Solo sé que existe la palabra, nunca es tarde Cuando llegará, hey yeah No sé cuándo, solo sé que si necesitarla Debo descartar Yo encuentro un sesión de hit Tratación y boom Actualizando el mundo interno En el cual vivo y viene a su mundo Mi examen de conciencia Arrojo promedio rojo Y el balance de estabilidad Está más feo que mojo Arrojo lo que empuja esta tajada de demencia Nunca pero más certero al papel Que un científico en su ciencia Y dioses mi creencia Pero demonios me rodean Es la batalla 24-7 ¿Qué? Tengo que lidiar Soy samurái Y en el maestro hay un sal Soy telatable Con un riki mágico Con un simple sal De amanecidas compañero Y con el hígado muy poco amable Nada más se hable Que mi destino sea culpable Por amar la noche Y los placeres ¿Qué quieres trazarme? ¿Qué quieres trazarme? Soy un tesoro Soy un tesoro Soy un tesoro No busco interesarme Solo sé que existe la palabra Nunca es tarde Cuando la aplicaré Eso sí yo no sé cuándo No la espero Yo quiero seguir vacilando Soy un tesoro No busco interesarme Solo sé que existe la palabra Nunca es tarde Cuando llegará Ey, yo No sé cuándo Solo sé que sin a sus chitarras Te vuelves cantando No sé cuándo Con un desforz Cuándo Gracias por ver el video.